Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy mi pequeño ayudantito sigue durmiendo, así es que hoy no los va a saludar. Pero les mando un fuerte saludo también de parte de él. Les voy a mostrar algunas compritas que realicé el día de hoy en el centro de la Ciudad de México. Ayer fue lunes... Ay, se me olvidó la fecha. ¿No sabes qué fecha fue ayer, mi amor? Ah, sí. Lunes 17. Y bueno, comenzamos. Por cierto, esta semana espero ya tenerles nuevas sorpresas en el canal. Ayer pasé a visitar el local de Yosimar. Pedí permiso para grabar, espero todo salga bien y el día jueves estar grabando ahí. Primero les voy a hacer un pequeño en vivo, ahí en Yosimar. Y ya posteriormente en la nochecita les voy a subir el video completo de la grabación del local. Bien, empezamos. Estas clientecitas... Bueno, perdón. Estas compras se van la mayoría para una clientecita de... Hermosillo. Así es que un fuerte, fuerte saludo hasta allá. Me comenta que el sábado va a ser su cumpleaños. Así es que le mando desde ahorita un fuerte abrazo. Y mis felicitaciones. Bueno, empezamos. Me encargo mochilitas de estas que ya les había mostrado en alguna ocasión. Son de la Casa de las Novedades. Ellos se encuentran en Calle de la Peña y Peña. Ahorita les digo qué número. Número 39, local 4. Se encuentran muy cerquita de lo que es Plaza Army, para que se ubiquen más o menos. Pero es sobre el otro lado de la acera. Y estas mochilitas tuvieron un costo de $13 pesos cada una. Me pidió dos en rosa, que son estas. Y dos en azulito. ¿Qué son esas? Me pidió también un paquete de cúter. Ahí ya les había mostrado que compré la ocasión anterior. Este tuvo un costo de $27 pesos. Que es este. Trae 12 piezas, 3 de cada color. Y pues es cúter grande. Está de muy muy buen precio. De ahí también compré un paquete de limas de $60 pesos. Y me habían pedido dos paquetes de lima. Pero pues este está súper enorme. Se cayó. A ver, permítanme. Pero pues este paquete está bastante, bastante grandecita. Entonces pues yo creo que con este. Aplica como lo de dos o tres paquetitos de los normales. Este tuvo un costo de $60 pesos. Y ahorita les digo más o menos cuántas piezas trae. Trae 50 piezas. Entonces pues le sale como a uno y fracción. Está súper bien. Porque las venden hasta $5 pesos este tamaño. Bien, seguimos. Eso fue todo en Casa de las Novedades. Bueno, ahorita les voy a comentar algo al final. Porque si no se me va un poquito el avión. Me encargó también globo de este. Este lo compré en Plaza Fuente del Dragón. En el último local, ya por la salidita. Y este tuvo un costo de $30 pesos. De este me está encargando cuatro piezas. Les vuelvo a repetir en Plaza Fuente del Dragón. Ya en el último local. Porque ahí hay dos locales de fiesta. Pero yo lo compré ya en el último. Casi frente a Wynn. El de electrónica. También me encargó brochas. Estas las compré en... Ahorita les digo porque sí lo anoté. En Plaza 13. Me había pedido de las mismas que una vez les había mostrado de $35 pesos. Ya no las encontré. Busqué en varias plazas. Y pues lo más cercano al precio fue esto. No es el mismo modelo. Porque las otras venían en bolsita como de... Ay, es que no sé. Como ese tipo Ziploc. Pero pues esta es la misma, la misma brocha. Igual tuvieron el costo de $35 pesos. Les estoy enviando estas. Y me gustaron estas de $30 pesos. Estas si vienen así en ese tipo de bolsitas. Son un poquito más pequeñas. Pero se ven más... Pues se ven muy diferentes. Se ven muy atractivas. Y pues compré una. Ahorita les voy a preguntar si se la pongo. Y si no, pues ya me la quedo por acá. Porque me llamó mucho la atención. Esa tuvo un costo de $30 pesos. Me mandó también a bisutería. Que se encuentra en Plaza Florida. Plaza Florida está en el número 9. Y el local fue el 2031. Ahí compré 10 pulseritas de niño de $20 pesos. Y 3 de $35. Les voy a mostrar primero las de niño. Bueno, las pequeñas de 20. Que fueron estas. Ahí es acero. Supuestamente acero y chapa. Las de $35 son las de chapa. Igual recuerden que todo este tipo de material lo encuentran en Plaza de la Acero. Ellos se encuentran en calle Apartado, esquina con República de Argentina. Tiene entrada por ambos lados. Todas estas tuvieron un costo de $20 pesos. Algunas son similares. Y pues traté de traerle varios modelitos. Estas son las de $35. Están muy coquetas. Están súper hermosas. Y les mencioné, estas supuestamente son las de chapa de oro. A veces no enfoca bien mi camarita. Por ello mismo no he grabado locales. Pero ya espero primero Dios poder hacerlo el día jueves. Me encargo también tres carteras de ámbar. Bueno, entre $40 y $42 pesos. Ella quería un modelo que ya le había mandado una ocasión. Pero no hubo ese. Recuerden que ámbar todo vuela. Entonces le mando uno similar. Está igual en $42 pesos. Que es así. Está grandecito. Es bolso. Para hacerse bolso. Trae adentro su correa. Trae aquí compartimentos. Para las tarjetas. Aquí igual. Y pues aquí trae para los billetes. Para las monedas. Y aparte. Por la parte de atrás. Trae una bolsita más. Miren. Está muy bien. Está cómoda. Y está bastante servible. De esa le estoy enviando tres piezas. Que sería esa. En negro. Y en café. Recuerden. Por $42 pesos en ámbar. Ellos se encuentran en Rodríguez Puebla. Número 35. Y números de WhatsApp. 55-32-04-81-21. Y 56-15-41-28-85. Igual. Los encuentran en Facebook. Como Ámbar. Y me parece que también tienen canal de YouTube. Van subiendo este video. Igual. Gus y Gris. Ya están subiendo solitos sus videos. De su mercancía. Además. Ayer. Que pasé a visitarlos. Había una chica. Youtuber. Igual. Grabándolos. Así es que. Pues. Por ahí. Busquen. Pues no sé. Actualización de Gus y Gris. O algo así. Para que puedan ver. Lo que haya grabado esta chica. Y bien. Seguimos. Bueno. Otra clienta. Me encargó. Ayer empecé otra comprita. De otra clienta. Ya mañana la termino. Marcadores de. ¿Cómo se llaman? ¿Están llaman? Se bajó el avión. Metálicos. Marcadores metálicos. Estos tuvieron un costo de 28 pesos. Los compré en Los Gallos. Ahora fui en la que está. En la calle República de Brasil. Esquina con República del Perú. Me gusta ir a esta. Porque hay un poquito menos de fila siempre. Y uno puede meter su diablito. Y pues ya está más seguro. Porque en la de Plaza Army. La tiene uno que. Tiene uno que dejar el diablito afuera. Pues si está dentro de la plaza. Donde estamos dejando el diablito. Pero realmente no hay como quien. Le eche un ojito más. A las cosas. Y en la de República de Brasil. Si lo dejas tal cual ahí. Donde te entregan la mercancía. Entonces pues siento que es más seguridad. Aparte se pierde menos tiempo. Y tienen cosas muy muy similares. Varea muy poco. A diferencia de la que está en. Por Sonora. Esa si tiene cosas mucho muy diferentes. Ahí se enfocan más a lo que es juguete. Y plásticos. Mucho de belleza. O artículos para cuidado personal. O así. No manejan ahí. Me platicaban una ocasión. Que es por la zona en la que están. Pero bueno. Seguimos. Les mencionaba. Que le estoy mandando tres. De estos metálicos. Ella me dijo que ya los vendió. Entonces. Pues ahorita requiere un poquito más. Igual. En mi estado de WhatsApp. Y en YouTube. Les voy a dejar una fotito. De cómo empecé mi negocio. La verdad. Lo empecé súper vacío. Y pues gracias a Dios. Ahorita ya está un poquito más surtido. Ya son cuatro años. De tenerlo. Así es que. Pues poquito a poquito. Ustedes que inician sus negocios. No se impacienten. Verán que algún día va a crecer más. Y más. La cuestión es que. Pues un negocio. Los primeros años. Es como un hijo. Hay que estarlo manteniendo. Dándole. Se me fue la palabra. Surtiéndole. De cierta manera. Sin estarle quitando. Porque. Pues tiene que crecer. 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 Hasta que solito. De sus frutos. Así es que. No se impacienten. Van a ver que. Pues sus negocios. También van a. Florecer mucho. Y bien. Seguimos. De ahí me encargo. Bueno. De hecho. Me había encargado. Solamente. Piezas de goma. Pero por pieza. Las encontraba. En siete. Y en diez pesos. Entonces. Eh. Le dije. Que iba a comprar la cajita. Y esta tuvo un costo. De setenta y nueve pesos. Y son estas. Ahorita les hago la cuenta. De cuánto saldría. Cada una. Así por caja. Trae. Treinta y seis. Piezas. Seguimos. Ya hice la cuenta. Y sale como a dos. Treinta. Cada goma. Dice mi hija. Que están súper bien. Porque. Pues ella. Cuando iba. A la escuela. Las daban en quince pesos. O hasta veinte. Y pues si. Allá los he visto. En siete pesos. Diez pesos. En lugares que ya se pasan. Un poquito más. Con sus precios. Y pues. Yo también dije. No. Como que si conviene más. Así en la cajita. Aparte trae aromas. Y pues yo espero que si. Que si quiera. Este. Así toda la cajita. Con cuidado. No vas a despertar a tu hermano. Gracias. Perdón. Ya se va mi hija. Sus clases. Por videollamada. Bien. Seguimos. Ah. Esas gomas. También las compré. En los gallos. Los gallos. Tienen buen surtido. En cuanto a papelería. Y buenos precios. Entonces. Pues ahí está otra opción más. Por aquellos que emprenden negocios. De papelerías. Y ahora. Que les voy a mostrar. La de bisutería. Ya. Ah. Mi clienta me encargó bombas para el agua. De esas que son eléctricas. Y esas las compré aquí. En. Ay. Me cuesta ver la dirección. República de Bolivia. Número 82. Son unos chinitos. Que tienen ahí varios artículos. Así. Humificadores. Nanodifusores. Ventiladores. Miren. Es esta. Trae ya su manguerita. Y me parece que traía su. Así. Su llavecita. Para que salga el agua. Y su. Conector. Y estas tuvieron un costo de. 80 pesos. Ya si compraba las tres piezas. Salían en 70 pesos. Cada una. Bueno. Es lo que les iba a comentar. Hace ratito. Cuando sean compras pequeñas. Yo creo que si me voy a tardar. Un poquito más. Porque. A veces me piden solamente. Un artículo de una tienda. Otros dos de otra. Y así. Entonces si voy. Retrasándome mucho. Mucho. En cuanto a tiempo. Entonces lo que pienso hacer. Es que cuando sea de esa manera. Pues. Si ustedes me piden. Un artículo de una tienda. Me voy a esperar. Hasta que me pidan. Una tienda. Otras personas. Y ya si. Me esté. Rindiendo más. El tiempo. Porque si es. El tiempo. Si comen en el centro. La verdad. Yo trato de sacarle. Sus pedidos. Lo más pronto posible. Pero en ocasiones. Si me retraso un poquito. En cuanto a tiempos. Bien. Les vuelvo a mencionar. Las bombas tuvieron un costo. De 80 pesos. Cada una. También. Me encargaron. Un paquete de espejitos. Bueno espejitos. Estos tuvieron un costo. De 40 pesos. Y trae. 12 piezas. Estos los compré. En. Héroes de granaditas. Se me olvidó la plaza. Donde está tienda. En metro pasaje. Tepito. Ahí hay varios chinitos. Que tienen. Este. Pues cosas así. Exhibidas. Por montoncito. Y lo compré. Con uno de ellos. En 40 pesos. Con 12 piezas. Son espejitos. De esos de aumento. Bueno. Que viene en doble. El espejito. Ya casi terminamos. Ya nada. Me falta mostrarles. Unas cortinas. Que compré. Estas. Tuvieron un costo. De 17 pesos. Ya encontré. Un lugar. Que por docena. Las dan en 15 pesos. Pero. Así por 3. Piezas. Solamente. Pues la dan. En 17 pesos. También me encargaron. Bolsa. De esta. Ya les había mostrado. En ocasiones. Esta. Pues grandecita. Esta. Tuvo un costo. De 85 pesos. Y trae. 100 piezas. Esta super bien. Sale muy barata. A ver. Déjenme ver. Les mencionaba. La. Bolsa. Tuvo un costo. De 86 centavos. Aproximadamente. Entonces. Pues yo antes compraba. Con los ambulantes. Cuando recién. Inicié el negocio. Y me las daban. A 2 pesos. O a 3 pesos. Ese tamaño. De bolsa. Y en lo local. Yo las vendía. A 5 pesos. Ahora. Pues un tip. O un consejo. Que les puedo dar. Es que si ustedes. Quieren darle. Como que un toque personal. A su negocio. Bien pueden invertir. En este tipo de bolsas. Y ya colocar su mercancía. Y pues no le están invirtiendo. Ni un peso. Y le dan. Como que otro plus. Y los clientes. Se van más contentos. Yo traje pequeña. Porque. Bueno. Los que ya me siguen. Desde que inició el canal. Saben muy bien. Que mi niña. Tiene su negocio. Bueno. Le puse su negocio. Entonces ella vende mucho. La bisutería. Los moñitos. Y todo eso. Y le traje estas. Para que pues así pueda. Ir dando su mercancía. Pues ya se ve. Como que más coqueto. Y con más detalle. Y a la gente le gusta eso. Como que un. Algo extra. Siempre. Y pues estas. Valen. 10 pesos. Con 50 piezas. O sea que. A 2 centavos. O a menos de 2 centavos. Les está quedando la pieza. Y pues ya. Como bien les menciono. Le dan algo extra. A su negocio. También traje bolsa. De otro tamaño. Que es esta. Esta de igual manera. Son 100 piezas. Y tuvo un costo de. 65 pesos. Oh no. No puedo mostrar las listas. Bueno es algo así. Está grandecita. Bastante. Entonces. Pues ahí está un tip. Esta las compré. Llegando antes. A metro pasaje. Tepito. Hay unos chinitos. Que venden. Un buen. Un buen de bolsas. Y por lo general. Siempre tienen afuera. Como papalotes. De esos de tela. Entonces. Está facilito. De llegar. Antes del puesto. De las fajas. Y bueno. Seguimos. Ya para terminar. Traje también. De Yosimar. Estos aguacatitos. Ahorita es lo que está llegando. De hecho. Es lo que platicaba yo ayer. Con él. Bueno. Con el esposo de Janet. Un saludo muy fuerte. Ambos. La verdad. Son excelentes personas. Ambos. Me dieron un consejo muy bonito. Andaba yo un poquito. Así como. No sé cómo decirles. Preocupada. En cuanto a. Bueno. Unas situaciones. Y ellos me dijeron. Que no me desesperara. Que todo pasa por algo. Además. Que hay que disfrutar. También los ratitos libres. Porque. Pues cuando se tiene trabajo. De verdad. No se tiene tiempo. Para nada. Me platicaban. Además. Ahorita. Que habían llegado. Mucho ya. Mercancía. De hecho. Si ya estuvieron llegando. Contenedores. Y ya hay mucha. Mucha mercancía. Mucha variedad. En el centro. En general. Y ahorita. Es algo de lo que está llegando. Y me mencionaba. Es que antes. La gente pedía variedad. Pedía mercancía. Y no había. Y ahora que hay mercancía. La gente no compra. Pero pues. También se entiende. Que si. Es verdad. Está. En una situación difícil. El país. Todo esto de la pandemia. Muchos negocios cerraron. Mucha economía. Quedó parada. Y pues. Ahorita. Se van viendo todavía. Esos. Pequeños. Este. Esbachacitos. Que dejó la pandemia. Esperemos. Que trabajándole duro. Pues. Ya vaya fluyendo todo. Igual me dijo. Es que. Cuando hay. Hay para todos. Ana. Para todos. Para proveedores. Para clientes. Para todos. En general. Y es verdad. Así es que. Pues. Vamos a seguirle trabajando duro. Todo mundo. Para que pues. La economía del país. Y la nuestra. También mejore bastante. Y bueno. Ya. Se me va. A veces un poquito. El avión. Perdón. Miren. Les muestro. Estos aguacatitos. Son 12 piezas. Y tuvieron un costo. De 110 pesos. Ahí con Yosimar. Hay otros más pequeñitos. Traen. 24 piezas. Y me parece. Que cuestan un poquito menos. No recuerdo el precio. La verdad. Pero estos. Están coquetos. Y pues. Es lo que ahorita. Llegó como de novedad. Y con Gus y Gris. Compré estos. Estos. Les sale a 12.50. La pieza. Y pues. Fue todo por el día de ayer. De mis compras. Espero les hayan gustado. Ahorita ya voy a ir. Decorando más el set. Miren. Ahí puse. Por cierto. Mi chaparrito. Me regaló mi letrerito. De. Te quiero mamá. Del 10 de mayo. Ese monederito. Me lo regalaron. En mi cumpleaños. Una persona muy especial. El audífono de arriba. Pues lo compré una vez. En esas compras compartidas. Que antes hacía yo. Bueno. Me metía. Y este. Pues me lo regaló. Igual mi chaparrito. Entonces. Pues ya va a formar. Aquí parte del set. Y ya nada más. Me falta. Pintar mi pared. O decorarla. Y pues ahí está el letrerito. Ahora sí. Les mando un fuerte saludo. Por cierto. Un saludo enorme. A Daniel. Él es el recolector de FedEx. La verdad. Gracias a él. Sus cajas han salido. Bien. Bien a tiempo. Porque antes FedEx. Si me tardaba bastante. Y pues ahorita. Ya con este chico. Se mueve muy rápido. Su caja. Por ejemplo. El día lunes. Y se la compra. O sea. El día de ayer. Ahorita voy a empaquetar. Pesar y medir. Compro la guía. Y ya nada más le marco. Oye. Sabes que ya tengo el paquete. Gracias a él. Como les vuelvo a mencionar. Esto es una cadenita. Y pues todos vamos sumando. Y haciendo escaloncitos. Y pues él es uno más. Para que todo esto funcione. Ahora sí. Que estén muy bien. Hasta luego. Recuerden. Hacemos compras por comisión. Al 557837. 0150. Bye.